Buenos días, buenos días, buenas noches amiguitos míos. Mi nombre es Raúl Pimienta o Raúl Raúl como me conoce en la red social. Te voy a estar mostrando un poquito de la variedad de los productos de PEN. Te voy a estar mostrando mis recomendaciones. Tengo aquí varios, pero te voy a mostrar lo que te voy a estar mostrando por acá. Esto es el PEN Fierce. PEN Fierce tiene sistema de freno HT100 de la PEN. En este caso esto es un 4000 de mono de 8 libras le caben 270, de 10 le caben 220 y de 12 libras le caben 165. Esto al día de hoy aquí está costando unos 55 horas aproximadamente y es bien bueno para toda la pescadoría, todo lo que quiera hacer señorito y demás. Además es un carrete bien liviano, esto es un 4000 que está bien, 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 bien bueno. Y el otro que puede estar es este 5000 que es un PEN Fierce 4 o 5000 que precisamente está a unos 65 horas. Bien bueno, tiene el Gordo como decía, freno HT100, tiene un radio 5.6, es bastante ágil, tiene 5 rudemanes o 5 cajebolas como le pueden decir. A mí me encanta, recuérdate que este tiene un drag de 20 libras y los robamientos de PEN, la ventaja que tiene es que esos robamientos son a prueba de agua, o sea, evidentemente no son impermeables a que el agua salina le puede estar dañando. El agua regular. Entonces, me ha gustado esto, esto tiene un eje bronce bien montado, me gusta la rondanita que tiene, bien, 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 una opción a considerar. De ahí tenemos que cosa, vamos a estar montándole el PEN Fierce. Este es un PEN Fierce 4000, está en 89 horas, ya los componentes aquí son un poquito superior, un mejor diseño que ya le están haciendo por aquí, vea la pata y demás, es grip igual, freno HT100, cajebola con protección y demás. Recuérdate que todos los productos acá en la tienda siempre tienen, cualquier cosa que le pueda pasar por un año, siempre vienes acá y te lo devuelven y te dan uno nuevo. Esa es la ventaja que tiene acá, o sea, un dealer directo de PEN. Esto está bien, 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 bueno. Mira la bobina que es para todo el tema refrescable más, porque es el tema aluminio. Y tengo este por acá que es 69,99, casi 70 dólares de un PEN 36000, es un esbelo un poquito gordo, freno HT100, bien bueno para toda la pescadoría. Ya, cropello, jihuahua, yellow jack, puedo buscar las barracudas, permio, palometa, lo puedes estar sacando con esto, puedes estar sacando los pagos, puedes estar sacando cuberas. O sea, ya el carretico, ya un 6000, esto es una opción a considerar, es bien, 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 bueno, el PEN Fierce, a mí me encanta, amigo mío mío mío, esta solución, a mí me encanta, la verdad que son bien, 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 bien buenos. Y vamos a estar siguiendo después, ¿con qué? PEN BATTER, este es un carrete que a mí me encanta, desde la primera versión, y la verdad que es toda una locura, todo un suceso. El DRAC es de 25 libras, este DRAC es de 25 libras y 6000, tecnología CNC, que significa que es cortado en máquina, la precisión que tiene es bien bonito, mire el diseño que tiene, un carrete que vale la pena, cuesta unos 140 dólares aproximadamente aquí en Atlantis. Es la ergonomía que tiene, el sistema HT100, 25 libras de DRAC aproximadamente, y de capacidad, este 6000 trae de mono, 15 libras, de 20 libras le caben 230 y de 25, 210. Bien bueno que está, es una solución a considerar, la verdad que me ha gustado mucho, entonces, vale la pena. El agarre que tiene, es bien bonito, y ya te digo, vale la pena, amigo mío, es un carrete que me encanta, los demás no son malos, pueden estar primero en cuño de sobrino, otro que está pensando, pero ya, y aquí ya hay un poquito de tecnología, y un poquito de dinero, los componentes ya tienen un poquito más calidad, que es lo que me gusta. Y de esta gama, llegamos aquí, al SS, o Spin Fisher, que yo tengo la versión, bueno, cuando era el sistema SS, estos tienen IPX5, significa que tienen protección marina, ellos te dicen, en los videos aproximadamente puede estar dos minutos bajo el agua, en forma humana, ya después de eso, puede ser que alguna que otra cosa, bajo presión, sabes, como estás hablando de que puede mojarse, no hay problema, pero que esté ahí trabajando con un gran pez, te dicen, dos, tres minutos puede estar bajo el agua, y no hay casualidad de nada, recuerden, todos los rodamientos que tienen son a prueba de agua, este trae 5.6, bastante rápido, tiene seis rodamientos, o seis rudemanes, como lo pueden decir en Centroamérica, es hordo, miren el detalle, está aquí ya, ve, vamos a ponerlo por aquí, ahí ve, ve como monta el nylon, a mí me gusta el sistema HT100, que significa 100 millas continuas, y no pierdes el drag ese que le diste, puede estar hasta 100 millas continuas, eso es una solución bonita, bobina de aluminio, el dorado, que eso es una cosa de pen, mira los retenedores que tiene, tiene un rodamiento que tiene abajo, el otro no va a encontrar, un rodamiento abajo, espérate, ahí están, rodamiento abajo, eje de aluminio, perdón, el eje bronce, como estás viendo, el maquinado, bien bonito, mil detalles que tiene, la solución, a mí me ha gustado mucho, de pen, y le digo, mira, mira, ese es un eje gordo, bien bueno, ahí está, bien bueno que está, y la verdad que, es muy buena recomendación, eh, muy buena solución, eh, y la verdad que, vale la pena, vale la pena, eh, esto, men, entonces, bien bueno, bien bueno que está, aquí, pues, va a enganchar tu nailito y demás, demás, muy buena solución, estos son las, recomendaciones, voy a llamarle, tres recomendaciones de pen, que es, todo el que está empezando a pescar, se lo recomiendo, ya que tiene muy buena, eh, muy buena, una, aceptación en mercado, y un, un carrete ya, experimentado, y aceptado, por todo el mundo, el, el, el HT100, que es el drag que tiene, y el SS de Ivo, esto es el que está pensando, ya esto es, otra, una cosa considerada, esto, aproximadamente, cuesta unos 209 dólares, aproximadamente, y, ellos también tienen por aquí, le vamos a acomodar, ellos también tienen por aquí, espérate Raúl, espérate, esa es la cosita, la cosota, déjame acomodar, ellos tienen por aquí, el, el sistema, es el Live Bay, este es un 6500 Live Bay, que, lo que hace, tú regulas por aquí, en dependencia de la presión que quieres darle, aquí, en este caso, cuando tú montas, el paso, porque te da diferentes opciones, el paso, va a ser, ves, que cuando sale tu pez, vas a ver, cuando sale el pez, que le vas a tirar, que monta la pata, este sistema montó, y ya la regulación que le diste a tu carrete acá, ya está, así que, bien bueno, así como yo, esto es primo, el cuñado, el sobrino, esto como yo, para sacar a la suegra al agua, a la vez, a la vecina entrometida, con estos carretes, son bien cómodos, un sistema, igual, tiene el sistema IPF, IPX5, de protección marina, que tiene una junta por acá afuera, más, las juntas que tiene aquí, para que no le entre agua, eje bronce, el, el detalle que te pone acá, pero te digo, ¿vale cada uno el dinero que tiene? Sí, y cuesta aproximadamente, unos 250 dólares, aproximadamente, muy bonito, es un carrete súper, súper duradero, esto es para toda la vida y seis meses más, puedes poner la palanca de un lado a otro, esto tiene seis rodamientos, 48 inches de torque, bien bonito, un design, y es lo que yo, puedes poner la bobina, a mí me gusta ese eje, y la verdad que sí, bien bueno, Raúl, Raúl, para que no me digan los días, esto es una revisión de un poquito de los carretes y soluciones que tiene Pen, para todo el que está pensando a pescar, y quiere, y tanto de Fierce, y Battle, y lo que sería el, el tope de esta gama que para ahí, que es el, el SS, tenemos el Pen Wrap, pero, él no tiene sistema HT100, entonces, por eso hemos cubierto todo lo que es el sistema HT100, y sus variantes, para que después, no me digan los días, así que nada, si te ha gustado el video, dale like, comparte las redes sociales, y seguiré subiendo tips, recomendaciones, Raúl, Raúl, no te traves, amigo mío, y, cositas estas que pueden estar ayudándote, y tienen una idea, por donde van los tiros, y las gamas, y las cosas de Pen, dale un abrazo fuerte, si les quiere un montón, y que Dios me los bendiga, dale aquí estamos en Atrante, amigo mío, la tienda está en vivo, y a todo color.